El adolescente de 15 años que fue prendido por el delito de robo agravado fue enviado de forma preventiva a un centro de reclusión para menores infractores. Él fue denunciado por su propia madre cuando lo encontró con objetos robados. La imputación está por robo agravado, toda vez que han sido dos personas y ahora estamos para ver qué decisión tomará la juez. Pero la madre de ambos los infractores solicita que se tome medidas socioeducativas para que se lo lleven a un centro de rehabilitación para menores infractores. ¿Hacía arrepentimiento por parte de estos dos jóvenes? Totalmente, son changos que por una situación u otra han incurrido en acción antijurídica y son totalmente arrepentidos y a veces no es chiste cometer delitos. Durante la audiencia el Ministerio Público demostró que el segundo imputado estaba por cumplir los 19 años, hecho que derivó a que el detenido sea derivado a una audiencia cautelar. La juez Iris Justiniano decidió enviarlo de forma preventiva a la cárcel de Palmazola. La madre de uno llama a la policía, lo denuncia y la madre del otro hace la devolución de los objetos. Es decir, que los dos fueron prendidos por la policía. Los objetos fueron devueltos, no he visto que la víctima se ha personado hasta el momento. Entonces, en base a eso, para que tampoco se quede impune el hecho que ocurrió de roba, entonces vamos a solicitar medidas socioeducativas con restricción de la libertad. La madre del adolescente quien dio parte a las autoridades sobre el delito que te cobren si fuera a ganar y para que no se pierde el hecho de sancelar. Muchas gracias. Gracias.